En una economía de mercado, maximizar el beneficio es el objetivo de toda empresa y una de las labores de los economistas es tratar de registrar de forma clara y sistemática hechos de naturaleza económica y financiera para tratar de planificar y predecir la toma de decisiones que afectan al futuro de la compañía. Sin embargo, Alberto Martínez de la Riva, director general del Centro Europeo de Estudios Profesionales, explicó en un ejercicio de autocrítica, en un curso organizado por DIRCON y el Consejo General de Economistas de España sobre finanzas para directores de comunicación, que una de las causas de la crisis fue aplicar y dar primacía a los criterios financieros sobre los contables, que son los que muestran la verdadera radiografía del estado de las compañías y por eso se tendió a la sobrevaloración de las mismas. Para Martínez de la Riva, esta situación llevó a muchas empresas a morir de éxito, ya que se daba la paradoja de que cumplían con Hacienda y pagaban religiosamente sus impuestos y a la vez soportaban excesivas tensiones de tesorería, lo que les llevó a la quiebra. Porque esa fue precisamente otra de las causas de la crisis actual. El retraso sistemático y estructural entre cobros y pagos, lo que colocó a las empresas en una situación agónica. Además, en época de bonanza, muchas firmas inmovilizaron su liquidez, en activos fijos, cuando la tendencia en ese momento, de bajos tipos de interés, tendría que haber sido la de solicitar financiación ajena, cuando contaban con financiación propia, porque eso es lo que te da fuerza a la hora de negociar las condiciones de un préstamo. Y, por supuesto, deberían haber corregido y contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias el deterioro del valor de sus activos, cuando el mercado así lo marcaba, para no falsear los datos. Y llegados a esta situación, lo más importante para las empresas que han sobrevivido es tener capacidad para generar flujo de caja, para sortear la actual coyuntura. ¡Gracias!